las personas que no tienen buena autoestima suelen tener relaciones conflictivas porque no expresan sus deseos sus necesidades lo que les gusta y es el caso de mónica ella le ha dicho a su novio lo que quieras a donde gustes a donde quieras y se ha negado a expresar sus propios deseos y necesidades resultados ha ido al fútbol cuando no quería ir ha comido comida china cuando no ha querido comer comida china y ha estado con la gente con la que ella no ha querido estar con el paso de los meses ella siguió actuando de la misma manera y negando sus propias necesidades a dónde vamos a donde digas que comemos lo que quieras que hacemos lo que gustes bueno esteban estaba seguro de que tenía la novia ideal porque compartían los mismos gustos y le permitía tomar todas las decisiones hasta que y aquí está lo peligroso llegó el momento en que ella se hartó de hacer sólo lo que él quería y explotó le gritó diciéndole que no la amaba que era un egoísta y que sólo pensaba en él esteban se sintió confundido porque siempre le había preguntado qué quieres hacer a dónde vamos cómo planeamos nuestra tarde y ella siempre contestó diciendo lo que tú quieras evidentemente la relación terminó porque mónica no fue capaz de reconocer y defender sus propias necesidades qué fácil era haber dicho cuando él le preguntaba quiero comer una hamburguesa se me antojaría ir al cine me gustaría ir al parque seguramente los dos dialogarían y llegarían a un punto en común quizás si no tenían los mismos gustos un día podían ir a donde ella le gustaba y otro a donde él quería ir pero si ella nunca manifestó sus preferencias esteban no podía ser un adivino lamentablemente la relación terminó y qué crees que sucedió después conoció a otro muchacho y la primera vez que le dijo a dónde vamos qué crees que le contestó ella a donde tú quieras evidentemente las personas que tienen baja autoestima van a tener problemas en forma infinita mientras no sean capaces de decir me gustaría esto y a ti pero lo mismo sucede con esposas o madres de familia que por baja autoestima reconocen sólo las necesidades del esposo o de los hijos y renuncian a las necesidades propias llegan a aparecer por supuesto las mejores madres las mejores esposas pero cuando llegan a explotar cuidado porque culpan a los demás de lo que ellas propiciaron por no reconocer sus necesidades llegan a decir ya me tienen harta ya se les acabó su babosa nunca me escuchas nunca me toman en cuenta yo no sé para qué vivo con ustedes siempre soy un estorbo y hasta llegan a abandonar a la pareja y al hogar sintiéndose las víctimas hubiera sido más fácil que desde el principio pusieran límites y manifestaran sus necesidades por eso la pregunta has explotado después de una relación semejante contestas como esta muchachita mónica permites que el otro decida por ti o eres capaz de decir me gusta esto me gusta aquello yo pienso yo opino qué gran diferencia una pregunta más en este curso es qué tanto te arriesgas y es que la baja autoestima hace sentir miedo al rechazo o al fracaso por eso te podía preguntar también sientes miedo al rechazo o al fracaso quien padece baja autoestima llega a pensar que ese miedo que siente es una especie de protección contra los fracasos o golpes duros piensa ese miedo me está diciendo que no tengo que arriesgarme así me está protegiendo claro que según esa manera de pensar es mejor no arriesgarse porque los errores hacen que la persona pierda valor como ser humano tú qué piensas realmente cuando una persona se arriesga está perdiendo valor como ser humano la baja autoestima impide que seas emprendedor emprendedora y tomes riesgos para conquistar aquellas metas que deseas te voy a poner un ejemplo marco vio en una fiesta a una mujer muy hermosa aunque le gustó mucho y ella estaba sola él prefirió no acercarse para platicar o sacarla a bailar ella se tuvo que retirar aburrida porque nadie se le acercó que habría pasado si marco le hubiera invitado a bailar quizás habría aceptado o en el peor de los casos le habría dicho discúlpeme no quiero bailar con usted sin embargo marco prefirió no arriesgarse aún no pero se perdió de un posible sí yo te diría que sólo los que se arriesgan han abierto caminos e inventado cosas cuántas veces te van a decir que no cuando vas a sacar a una muchacha muchas pero estoy seguro que muchas veces también te van a decir que sí por eso vale la pena arriesgarse pero si tienes baja autoestima vas a preferir quedarte sin bailar en lugar de preguntar te preguntaría con respecto a este tema cuántas veces te has quedado con las ganas de algo por no arriesgarte sigues soltero o soltera o tienes pocos amigos por no tomar el riesgo sigues viviendo con tus padres por no arriesgarte a la independencia crees que puedes encontrar el amor si no te arriesgas tienes seguridad cuando alguien pierde la autoestima pierde también la confianza en sí mismo en sí misma como consecuencia por perder la seguridad comienza a dudar de sus habilidades aunque ya las haya demostrado antes los logros que ha tenido no le ayudan a sentirse bien más aún la persona se siente ineficaz para enfrentar los retos esta falta de confianza le hace vivir a la defensiva por ejemplo mira agustín ha demostrado que puede manejar un autobús porque lo ha hecho antes sin embargo cada vez que le piden que vuelva a conducirlo se llena de inseguridad otro ejemplo hugo es un gran jugador de fútbol y aunque ha metido muchos goles cada vez que tiene que tirar un tiro de penalti duda mucho de su capacidad tiene miedo se pone a la defensiva y rechaza tiros de ese tipo y más aún cuando le toca tirarlos su poca seguridad hace que los falle y podemos poner muchos ejemplos más una persona que estudia piano y que ya ha tocado perfectamente bien una pieza ante un concierto se siente mal se siente nervioso y llega a fallar una persona que ya ha cocinado pasteles le piden que haga un pastel se siente nervioso y se siente mal y así en todos los casos todos los logros que han hecho antes no logran darle seguridad y siempre se sienten mal yo te preguntaría te pareces a ellos y tienes inseguridad de algo que ya has hecho antes muy bien aunque lo hayas hecho ya bien antes tienes inseguridad bueno después de estas preguntas y ejemplos anteriores podemos comprobar que para lograr un desarrollo psicológico saludable es fundamental la autoestima con ella puedes realizar tus actividades con confianza y seguridad sentir orgullo de ser quien eres y hacer lo que haces cuando una persona tiene autoestima y comete un error la autoestima le ayuda a aprender de ese error ya no sentirse mal le evita reprocharse por los errores o que se sienta menos por ellos con buena autoestima se tiene la certeza de que se está dando siempre lo mejor de uno mismo porque en general así lo hacemos los humanos una persona con buena autoestima acepta las críticas y no le ocasionan sentimientos negativos porque las toma para aprender y para mejorar la autoestima ayuda a identificar tus necesidades personales que necesitas que quieres que buscas y a luchar por satisfacerlas con autoestima se tiene la capacidad de entablar relaciones interpersonales armoniosas íntimas y enriquecedoras y no conflictivas generalmente las relaciones conflictivas son provocadas por baja autoestima gracias a la autoestima puedes disfrutar de la vida y experimentar un gran gozo por tus propios logros también te ayuda a perdonarte y a perdonar a los demás y a dar la bienvenida a los cambios porque siempre hay cambios en la vida si hasta ahora has vivido a medias yo te diría que es justo el momento de iniciar un cambio de vida pero ahora viene una pregunta interesante cómo se puede obtener una sana autoestima en un mundo donde los seres humanos quieren resolver todo mágicamente me preguntan con frecuencia cómo y dónde puedo obtener la autoestima la magia ofrece cambios rápidos automáticos y fáciles la autoestima no se consigue con magia ni tampoco fuera de la persona si la autoestima se vendiera en los supermercados la encontrarías fácilmente pero por fortuna la autoestima no se encuentra en los centros comerciales ni las personas que te rodean solamente podrás encontrarla dentro si escúchame bien dentro de ti mismo cuando no la encuentras fácilmente dentro de ti significa que la perdiste en tu interior por algunas circunstancias que la están ocultando o que no la han hecho crecer ni brillar si sientes que no tienes buena autoestima no te preocupes puedes recuperarla y lograr que sea fuerte sólida y duradera solo tienes que aprender algunas claves y ponerlas en práctica después de este curso seguramente harás muchos cambios hay cosas que puedes rechazar pero no puedes rechazar no podemos rechazar a nosotros mismos porque nos haríamos daño yo puedo rechazar el color o la forma de mi ropa el tamaño de una silla la forma de una mesa o el diseño de un automóvil y no tengo ningún problema por hacer eso pero cuando rechazo parte de mí en cualquier nivel yo me estaré convirtiendo en mi principal enemigo y tendré consecuencias muy peligrosas a lo largo de mi vida el auto rechazo nunca será bueno en tu vida